¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, papalui! ¡No te caigas aquí, Notatores! Ponto este brother. Va a quedar aquí como una rata. Necesitamos llevar el top 3. ¡Eh, vale! ¡Vamos, Kug! ¡Kug, Kug, Kug! ¡Santi y Lord! ¡Kug, Kug, Kug! ¡Santi y Lord! ¡Santi, Kug, Santi, Kug! ¡Santi, Kug! ¡Qué güey! ¡Qué bien! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Upa! ¡Sana de vida! ¡Volveré por ustedes! ¡Llegaré! Está muy tensa la cosa, ¿eh? ¡Casi ni hablan! ¡No hablan nada! ¡Están bien tensotes ahí en sus casas! ¡Perderé mis puntos por no apostar al top 3! ¡Una respuesta! ¡Son chinos! ¡Me hizo! ¡Toma la L! Está bien. Son chinos, pero yo estoy en la zona. Y ahorita agarraré vida de acá enfrente. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Están siendo el top 3 más épico. ¡Eh! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Once de vida nomás! ¡Once de vida! ¡Uf, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Creo que ya es top 3! ¡A hueso! ¡Top 3! ¡Vámonos! ¡Cracks! ¡Qué odio solito contra los chinos, al parecer! ¡Qué me dice! ¡Aprego los premios, por favor! ¡Aprego los premios! ¡Así es! ¡No me toca nada de vida! ¡No, no, no! Están haciendo ruido para que yo vaya, pero ¿qué voy a ir? ¡No! ¡No hay que venir a mi casa china! ¿Por qué quedaron las trampas, eh? No, campeando no, pues no voy a ir yo solo contra solos Estuve por no votar top 3 Por no creer Campear es lo mismo que estar en un árbol, papaloi Una estrategia, como tú bien dices ¡Oh, no, top 2! Voy a ir por algo de cenar así breve Y echamos creativito, ¿eh? ¡Pato, guión bajo TXX1! ¡Dice, quieres la de lanza granada, papaloi! ¡Ah, quédatelo! ¡Está bien! Quiero salir de aquí Me marco la musiquita Vamos a que ahora tiro el... ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién me dispara? ¿Un árbol? ¿Un arbusto, acaso? ¡Ahí se la pisco! ¡Empecé, Angana!, haluché Vолетí y ahora sí! ¡Impecé, tuve un árbol en la acción ¡Lo tuve otro! ¡Si se, ya, tuve un árbol en la acción ¡mira, si se hara! ¡Mira, tuve un árbol en agua! cajita el pato va a morir está low está low ese brother ah manches, se llevó ese brother no, que cerdo ese brother se agoteó que cerdo no, no, no que es eso ah, es el malo, malo no se quedas matando a ese hashtag cuando hay gente real aquí arriba hasta la muerte baby bien donde está esta gentusa top 3 ya ganó quien había apostado top 3 victoria campal papalo y doradita que buena bomba esa se rifó el brother se rifó que buena bombita se echó ay se quedó nada ya dije un sardinas no fuck ay lloré masqueros adiós aunque venías por mí eh patox el apelliz hastex un sardinas ay carajo unas no pone a hablar una corrida así como acostumbran en CDMX como corrida ha hecho bien chino pelas asqueroso y ven odio tres espantos ay macanacho me masticaste el penacho probar o no es broma estaba cerca estaba cerca no más eso no pues tú lo dijiste en chat yo lo escribí yo lo dije como tú como me lo imaginé que lo dirías adiós ¿estás a dormir o qué? yo como en ay estrenando los los notas de voz no sé por qué todos se ponen en mi contra hacen team contra mí Alejo qué cabrito este brother me estaba esperando ahí ya vieron qué malo qué malo macanacho haciendo focus eso pasa cuando haces focus papacito qué cabrito no me mató este brother tuviste suerte tuviste suerte el que me mató tuvo suerte que justo cayera en ese agujero asqueroso me caí macanacho solo te mataste porque ya me estaba matando el otro te ayudó el otro ¿me ibas a dar o qué? ya salieron todos no pues ya una más la última solo para uy no sabía que había esto aquí no sabía que había ahí desapareció what the heck qué asco mis al este sí es bueno ¿no? como el macanacho me la pellizco durísimo qué asco el macanacho tenes cayó en mi trampa 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 cómo vieron eso cómo les quedó el ojete cayó en mi trampa ahí estaba ahí no soy rey yo soy lord salen volando fechas y no tengo arco no este misa sí es un crack no 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 se descarga ni de broma ay cabrón cómo me dio siquiera no estaba ahí ese misa es tremendo tremendo el misa no no si no ni macanacho yo puedo encontrar él sí sí es real algún fallo ahí raro oye no que me ibas a matar con esos jugos qué trampos casi me asesina con jugos casi me asesina con jugos el macanacho el más camelgacho el fervión bajo 736 dice compre en jugué y decía 1% de fruta literal o fervión o fernanda ay cabrito la verdad ay este cabrito quien se cree me voy a matar con un sniper o que este cabrito oye que cabrito no cabrito 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 a su lado pinche po me saca lo peor de mi macaracho por mi siempre no adiós va a valer su pleta 3, 2, 1 uy 1, 2, 3 me churrío eh macaracho deja de venir por mi por favor voy por tu equipo ahora macaracho deja de venir por mi o me largo acceden estos y ya todos felices uy joder ahora si corre ahora si corre perro ahora si corre no hijo de tu madre hijo de tu madre te temía te temía te temía te temía te temía me baila esa ese sucio ¿por qué misa no baja? ¿por qué no bajas? eh muchachito está nada está nada está nada está nada está nada está nada se va a curar se va a curar se va a curar se va a curar siempre que pierdes no vale no papito ¿por qué no echas la granada? perdóname pato hay que no sé como que me falla no sé a eso o yo fallo no me vengas con esto misa ¿cómo? ¿cómo misa? la hueso la hueso mi perro me la pellizcas lo siento quien quiera que seas lo siento pero ahí te ves no manches ya se me pillan curándome el servión bajo 736 dicen a que veis ¿qué hace el escobas? ¿ya empezó o qué? ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! el yurema agachadito ¡Ja ja ja ja! ¡Qué llorón! ¡Qué llorón! ¡Ay! ¡Dos ronditas más! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay! ¡El fer! ¡El fer vio en bajo 736 dije ya me quitaron vida ¡Qué pedro! ¡Sí, sí! No me jodan ni una justa ¡Qué pedro! ¡Es qué pedro mi buen! ¡Oh! El fer ¿Por qué no le echas ganas? Es que eres buena gente pero le ganas mínimo el fer El fer vio en bajo 736 dice un pretexto estoy de frío pero madre mía falló todo todo estuvo buena estuvo buena esa verdad ya che código santilord en la tienda de fortnite ¡Ah! ¿Cómo no es Juan Pancho este brother? jure que era Juan Pancho ¿No está mi compañerito aquí? ¿What? No bueno voy por el rascarrasca y voy por la cosa que está bien ¿No?